¡Suscríbete al canal! ¡Claro! Pero ya llevan varios días mandándolo. ¡Sí, claro! De hecho, estuvieron todo el sexenio queriendo que se fuera. ¿Cuántas veces dijeron, ya se acabó el sexenio? No, todos los días. Pero fíjate, es histórico. Hay varias cosas que son históricas en todo este proceso. Es la primera vez que un presidente acaba con ese nivel de aprobación, a pesar de toda la campaña de medios en contra. Y la verdad es que hay toda una serie de cambios que se han dado que son históricos. Y la primera mujer presidenta desde Guadalupe, Victoria. Así es. Así es. Bueno, pero yo sí digo que para hablar de historia... Yo sé de historia. ...tendríamos que traer un experto. ¿Un historiador? Un historiador de adeveras. ¿Un experto? No, hombre, un historiador. De hecho, ya llegó. Mira, aquí está. Ni más ni menos que... ¡Ah, Lorenzo Meyer! ¡Lorenzo Meyer! ¡Invocaron a un historiador! ¡Bienvenido! Y el chamuco les hizo el favor. ¡Adelante, por favor! Pásale, por favor, Lorenzo. Pásale, pásale a lo barrido. Aquí. Aquí es tu lugar, aquí es tu casa. Lorenzo Meyer, eres chamuco honorario. ¡Ya! Gracias. ¿Estos son los chamuquitos? Sí, sí, son los borrachitos. ¡Chamuquitos borrachitos! ¿Cómo estás? Pues estoy, ya con eso. Ya con eso me doy por bien servido. No, pues estamos hablando acerca de este sexenio, que ha sido un sexenio muy atípico en relación a lo que hemos vivido en nuestras vidas. Sí, comparado con los últimos... ¿Cuántos años? Piénsale cuando nacimos, a partir de... y hacia atrás también. De siempre. ¿Cuáles son las diferencias que tú ves? ¿Cuáles son las peculiaridades históricas de esta gestión, de la gestión de Andrés Manuel López? Bueno, la perspectiva histórica es algo imposible de tener porque cada generación tiene una... La perspectiva depende mucho del momento en que la haces. Depende del presente. Claro. Tú interrogas al pasado en función de tus preocupaciones del presente. Y como esas preocupaciones van a ir cambiando, siempre tendremos una perspectiva diferente. Además, depende de la clase de donde vengas. Si vienes desde arriba, en medio, abajo, ya la perspectiva cambia. También de tu ideología. Claro. Entonces, no hay una perspectiva histórica. Y a la vez sí la hay. Pero hay muchas. Ajá. Y lo interesante es que ese sexenio sí va a tener muchas perspectivas históricas. Hay otros que... Por ejemplo, el de Miguel de la Madrid. Uno dice... Bueno, es la introducción del neoliberalismo en México. Sí, pero... Bueno, uno lo... Sí, lo puedes ver así. El de Salinas queda ya más... Más amarradito, ¿no? El neoliberalismo. Pero en este... Pasó sin pena ni gloria. Pero fue el terremoto y la reacción del gobierno ante el terremoto marca ese sexenio. Incluso. Pero son marcas, pues... Marcas negativas. Son marcas muy pequeñitas. ¿Cuál es la marca de este aquí, ahora? Y echemos la imaginación... Bueno, sí, un poco hacia adelante, pero sobre todo hacia atrás. Que quizá el 2018 sí efectivamente es el momento en que un régimen se murió. Porque desde otra perspectiva... Y vaya que sí le he oído. Pero, ¿qué te pasa? Fox, es el momento en que el PRI deja la presidencia y entra el partido opositor antiguo desde 1939, ¿no? Sí. Pero la verdad es que cuando Fox entra, ya la diferencia entre PRI y PAN es muy poca, si es que hay alguna. Y siguen los mismos arreglos. Entonces, lo del 2018 tiene varios, a mi ver, no sé qué perspectiva tengan ustedes. Para empezar, que sí es la primera elección en donde la oposición de adeveras, la oposición que está reconocidísima por propios y extraños como oposición, llega de manera pacífica. Pero en una confrontación dura, pero pacífica. Porque se puede también decir, bueno, pues Madero llegó después de que salió Díaz, hubo una elección. Pero Madero no tuvo contrincante. Bernardo Reyes ya no, que quería ser el candidato, digamos, del neoporfirismo, pues decidió, optó por la violencia. Le salió mal, porque no tuvo seguidores. Y luego, cuando lo intentó, pues quedó allí tirado en el zócalo. Esta es una oposición que se anunció desde el principio como oposición que se fue formando poco a poco, que tuvo que sortear las mil mañas del sistema en el poder. Pero que al final llega, y ahí está, si hay un momento en que se puede decir es tal día y a tal hora que cambió el régimen, es, entonces, es la primera, digamos, el primer evento que propios y extraños tienen que reconocer que allí sí, ya se acabaron las cosas antiguas. Ahora, ¿cuáles van a ser las nuevas? ¿Cuáles son las nuevas señales? Entonces, eso todavía estaba por verse. Pero empezaron de inmediato. En la izquierda antigua, a la cual yo respeto mucho, pero pensaba llegar al poder por la vía de una revolución, porque era lo que el cuaderno mostraba. Ya decían que la izquierda tenía que llegar por una revolución para acabar con el capitalismo. Y había señales muy claras de por qué tenía que ser así, porque en América Latina las pocas experiencias que hubo de la izquierda de llegar por la vía democrática fueron cancelados de manera brutal. Tienes el caso, primero, de Eliezer Gaitán en Colombia, tienes el caso de Arbenz en Guatemala, y tienes el caso de Salvador Allende en Chile. Además, aquí en México también, o sea, a partir del 88, en el 94. Fraude tras fraude. Gracias. Perdón, en el 2006, fraude. O sea, después del 2006, todos pensábamos, no hay manera, no hay manera de realmente llegar por medio de una revolución. Yo también, yo también. Yo le dije, no, ya se lo llevó la trampa. Creo que uno de los pocos que sí insistió en que se podía es López Obrador, que en algún momento podían haber pensado, ay Dios, qué utópico. Sí, pero era sintónico con lo que estaba pasando en América Latina, que había, hubo, es decir, toda la oleada progresista llega a gobierno mediante la vía electoral, incluido Chávez. Bueno, pero aquí viene otro factor, bien interesante. Estos que tú dijiste, tú pusiste como ejemplo, Eliezer Gaitán, Arbenz y Pinochet. Salvador Allende. Bueno, yo decía por el que... Sí, 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 sí. Salvador Allende. Yo sé, pero no compares. Sí, 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 sí. No son lo mismo. Son eventos en América Latina en la Guerra Fría. Sí, claro. La Guerra Fría es la variable que... Que ya no está. Que varió. Es la que ya no está. Y ese hecho es decisivo, porque Estados Unidos ya no ve como peligro mortal. Por ejemplo, el haber visto como peligro mortal a Arbenz... Es un exceso. Totalmente. Es un exceso. Sí, sí, sí. O a Gaitán. En Gaitán es mucho la... La oligarquía local. La oligarquía local. Aquí, en el caso de Arbenz, es el embajador mismo. Ese embajador que salía de la embajada con la pistola. ¿Foster Dolez? Es cuando estaba Foster Dolez. Cuando estaba Foster Dolez, sí, exactamente. Y cuyo hermano era el dueño de Chiquita Brands, de la empresa pananera. Y de la CIA. Y los bombardeos que fueron, muy poquitos, porque el ejército guatemalteco, el profesional, simplemente se declaró en huelga, no defendió a su presidente y hubo unos bombardeos. No encontraron pilotos para los aviones y fueron pilotos contratados por la CIA en Estados Unidos, los que hicieron esa demostración de fuerza. Lo veían de tal manera la amenaza de izquierda soviética, etc., sobre todo después de Cuba, que veían moros con tranchete en todas partes. Pero cuando tiene lugar la elección de 2018, todavía Cárdenas, yo creo que todavía a Cuauhtémoc Cárdenas le tocó el coletazo de la Guerra Fría. Y al observador ya no. Y eso es decisivo. Entonces, ahí sí tenemos que aceptar que el entorno internacional favoreció que en México pudiera haber el final de quizá uno de los sistemas autoritarios más exitosos del mundo. Así como López Obrador dice, tienen la mejor cultura política del mundo y este es un tren que no se ha hecho en el resto del mundo. Bueno, el régimen autoritario podía decir eso, pero no lo decían, ¿verdad? Pero podían pensar, nosotros tenemos el régimen autoritario más longevo del mundo. Vean, vean, vean. Y eficaz. Sí. Y eficaz. Porque la eficacia era increíble. Esa es la dictadura perfecta. Pues perfecta, perfecta. No, porque hubiera sido perfecta si no hubieran usado la violencia tan abierta como fue lo de el 68. La guerra sucia. Y la guerra sucia después. Exacto. Si no hubiera sido por eso, y a lo mejor no hubiera sido necesario si hubieran usado más la otra arma que tenían, perfeccionadísima la cooptación, eran los maestros en cooptación. Con Echeverría funcionó muy bien. Y con Salinas después. Y porque correspondía al modelo ideal de autoritarismo que definió, yo creo que por primera vez y muy bien, un politólogo español que tenía sus raíces en Alemania y se fue a trabajar finalmente a Estados Unidos, que es Juan Lins, en donde pone mucho énfasis es que los sistemas o regímenes autoritarios no tienen ideología. Tienen algo que, un concepto que él en realidad nunca definió muy bien. Es una forma, un estilo de gobernar. El PRI no tenía ideología. Podía ser de izquierda con Cárdenas, podía ser... De derecha con Salinas. Con Salinas o de centro con... ¿Con quién? Con Ruiz Cortines. Con Ruiz Cortines, sí, está bien, con Ruiz Cortines. Y daba más o menos lo mismo. Entonces, si no se tiene ideología, cuando la Guerra Fría llega, pues se hace parte de la Guerra Fría con discreción. Bueno, pero el punto era este. A ver, ¿qué opinan ustedes? Que pudo haber sobrevivido sin necesidad de llegar al 68. Que tenía instrumentos para cooptar. Y cuando llega el 71, yo, es uno de los pecados que tengo ahí, es que yo estaba en el 68 en la Universidad de Chicago. Ahí me quedé tres años. Pero en el 71 ya estaba yo aquí y empezaba yo ya a ser parte del profesorado del Colegio de México. Y les dije a mis alumnos, no, pero ya no pueden volver a cometer este error. Ya no, entonces hasta fui al 71. Afortunadamente, llegué tarde porque estacionar, yo soy muy malo para estacionarme y eso, me estacioné en la colonia San Rafael, cerca del Cine Cosmos. Y ya de ahí me fui caminando al Cine Cosmos y en el momento en que llegaba yo al Cine Cosmos, zumbaban, no disparaban hacia los que estábamos llegando porque había una barrera de policías. Pero pues se oía muy bien y todo el mundo al suelo. Así que, qué mal politólogo soy, qué mal politólogo soy. No, es que imagínense, ellos no iban a volver a hacer eso. Lo hicieron porque no podían tolerar un pluralismo que se les fuera de las manos. El PRI y el sistema toleraban pluralismo, pero controlado, limitado, que es la característica de un buen sistema autoritario. Sí, 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 somos plurales y tenemos hasta diputados de izquierda, entonces. Y hasta dentro de nuestras filas. Sí, 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 y en nuestras filas. Sí, 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 sí. Y bueno, pues ese sistema se viene abajo cuando el pluralismo ya no lo controla. Y el momento en que el pluralismo ya no se controló es cuando el observador gana por la vía electoral, cuando ya no pueden hacer repetir el fraude del 88. Y usan todos los demás instrumentos, la propaganda, el dinero, pero ya no pudieron cerrar su sistema, blindarlo como estaba antes. Y eso es lo que yo considero como la parte más, desde la óptica política, relevante del sexenio de López Obrador. Ahora hay mil cosas del estilo. El estilo de gobernar es otro. Pero para usar un concepto de Cosío Villegas, el estilo de gobernar, vaya, que sí es novedosísimo. Es decir, no lo habíamos tenido. La mañanera es un descubrimiento de Andrés Manuel. Sí, claro. Un invento. Un invento. Pero vamos, hablando de parte de aguas, vamos a partir el programa para ir a un corte de estación y regresamos. No se vaya, doctor. No te vayas. No. No se vaya, por favor. ¿Puedo? Y seguimos aquí en El Averno platicando ni más ni menos que con el gran historiador Lorenzo Meyer. Y estábamos haciendo el balance, estaba Lorenzo haciendo un balance muy importante, muy interesante, acerca de la evolución de la izquierda en nuestro país y de todo lo que le costó echar abajo el partido de Estado, el sistema del partido de Estado. Y tú hablaste, tú dijiste una cosa que es muy interesante, que es cómo, digamos, en la Guerra Fría, el gobierno mexicano asumió toda una serie de lógicas macartistas que impidieron el crecimiento de la izquierda. Y decías que al observador ya no le tocó este periodo, pero le tocó otro periodo que tampoco está tan padre, ¿no? Que es el periodo de la era neoliberal y de las guerras de cuarta generación. Porque lo que estamos viendo de la cuarta y quinta generación, porque lo que vimos a lo largo de todo este sexenio... De las guerras judiciales. Exacto. Es que esa es parte de las estrategias de las guerras de cuarta generación. Entre las estrategias de guerra de cuarta generación están la guerra mediática, la guerra judicial y las guerras económicas, las sanciones económicas. ¿No? Y en esta semana, ¿qué pasó? Vimos, este... Todas esas juntas. Vimos todo esto junto. Sí, de montoneros. ¿Cuál es el balance que harías tú de lo que pasó desde lo de Ken Salazar hasta lo del paro judicial? Sí. Que la guerra... En esos tres segmentos, ¿no? Pusiste la... ¿Guerra mediática? Mediática. ¿La guerra legal? Y la legal la declararon a fondo. No usaron la violencia. La oposición no usó la violencia. En general, los golpes de estado tradicionales son violentos y es el ejército. De una manera u otra, el ejército entra. No hay ningún golpe de estado tradicional típico que no tenga, al menos, a una parte del ejército, sino es que a todo el ejército y la fuerza aérea, la armada, etc. Bueno, aquí ese factor se queda fuera. Entonces, es una avalancha por vía de los medios y no nada más eso, sino en otros ámbitos, en el académico, por ejemplo. Uf, se vino encima, pero en la parte económica hasta ahorita no ha hecho efecto la brutalidad que hay en los otros dos. En parte me imagino que es justamente porque ya está tan dependiente la economía mexicana. Y aquí sí, el término dependencia, que en un principio era algo que yo hasta escribí artículos en contra de la dependencia, etc. Y tuve, pero perdí. La dependencia sí es lo que no esperábamos que fuera, pero también puede ser una defensa. Sí, claro. Porque hacerle una guerra económica al sistema puede ser también darse un balazo en el pie. Y ya no está tan fácil como antes. Cuando tenías el mercado interno, que fue hasta López Portillo, esa era la arena económica en donde los actores entraban y de diferentes maneras lo aprovechaban. Cuando eso se cae en el 82, cuando viene la crisis del sistema, y sobre todo Salinas, con la otra posibilidad, la de... En el gobierno posterior a Cárdenas, en el de Alemán, por ejemplo, se defendió mucho la industrialización mexicana como una forma de mantener la independencia de México. Por eso decía, bueno, estoy apoyando a ciertos, son mis amigos también, pero no es por eso, son mis socios, pero no es por eso, es por la... El bien de México. El bien de México, tenemos que tener empresas mexicanas que nos defiendan. Y de repente, fíjense que, no, mejor desmantelamos todo eso y nos unimos como un cabús en el tren de la economía norteamericana. Y por ahí se pasadita la de Canadá. Y ahí ya vamos todos subidos y ahora sí, este sí es el... El tren de a de veras. Pero ese tren, si tú haces una guerra económica muy dura, que sí la pueden hacer... Sí, claro. Y hemos hablado de, por ejemplo, un artículo en el Wall Street Journal, donde abiertamente aconsejan que ya, ya, es tiempo de darle un golpe al observador por la vía económica y que pueden hacerlo. Quisar capitales, quitando capitales, sacando capitales. Acortando. Y lo pueden hacer. Entonces dices, no pueden hundir económicamente a un país porque se los lleva de corbata. Bueno, a México. A México. No, sí, pero pueden hundir a muchos otros de América Latina, si quieren, sí, porque aunque se verán afectados, no como en México, que es su primer socio comercial. Claro. Que ese primer lugar es su lugar que tiene sus peligros, ¿no? Y este cambio de intentar una industrialización y un crecimiento económico semi-autónomo se traslada a no, 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 nada de autonomía. Vamos a meternos hasta la cocina en la medida en que nos dejan. Pero entonces hacer lo que tú dices, estas guerras comerciales, la guerra legal, esa sí se puede. Sí, claro. Y se puede porque las elecciones del 18, bueno, directamente cambiaron el juego en la presidencia. Es un opositor que ahora tiene el poder. Es de izquierda y ahora tiene el poder. El Congreso, el otro, el poder legislativo, pues más o menos, a veces más, a veces menos, las elecciones de 2021 sí fueron un golpe en algo, no en la línea de flotación, pero sí en algunas de las líneas de... Le quitaron un susto. Pero el poder judicial no fue afectado nunca por las elecciones. Yo lo imagino como si en esta mesa fuera un castillo medieval y aquí está afuera la 4T asediando y salta la muralla. Pero en el centro hay lo que le llaman la... o se llama la torre del homenaje en los castillos medievales. Es ahí donde está... El bastión más sólido, la parte inaccesible donde está el rey, donde están los nobles, donde no pueden entrar los villanos. O de plano, ya para entrar, ya necesitan la revolución. Entonces, en esa torre del homenaje está la Suprema Corte y todo lo que esa corte tiene como su vida propia. Entonces, cambió mucho, cambió el régimen, empezó a cambiar el régimen, digamos. Empezó, 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 porque todavía no ha cambiado del todo, pero ahí no. Y lo que estamos viendo al final del sexenio de López Obrador es que quiere entrar a la torre. A la torre, claro. Y decir, ahora sí, vencimos. Pero por la buena, por la vía democrática. Bueno, se ganó la elección del 2024. Con las leyes que ellos mismos impusieron. Eso, eso. Bueno, pues sí, ellos lo impusieron, sus propias armas. Exacto, con sus propias armas. Toma la catapulta que tenían, ahora la cambia así, órale. Claro. Les empiezas a dar. Está muy dura. Oye, pero hablaba ahorita el fisgón de la guerra judicial, la guerra económica y la mediática. Y tú mencionabas hace un momento de cómo dejamos atrás ese gobierno autoritario, ese régimen autoritario. Pero ahora resulta que dentro de esta guerra mediática nos quieren convencer muchas mentes muy brillantes de que ya se acabó la democracia. De que este gobierno es muy autoritario y el que sigue va a ser peor de autoritario, que ya no hay libertad de expresión. Es más, uno de los grandes mentes brillantes de este país dice que ya se acabó la república y que ahora vamos a ser una monarquía. A partir del próximo mes. ¿No te rías? Bueno, sí me río porque es como un indicador. Estamos hablando en serio. Un indicador de que ellos no estaban en la torre del homenaje, en la última. Estaban aquí entre la muralla original y la última resistencia, la resistencia numantina que tiene ahora la Suprema Corte y todo lo que está relacionado con ella. Estaban en el medio y pájate las que se les complica la vida. Entonces lanzan estas ideas porque en buena medida sus armas son las ideas. Bueno, como también nosotros estamos en eso. Pero esas ideas deben de tener una base social. Un contacto con la realidad. Por lo mínimo. Y su base social es muy reducida. Está en los sectores medios altos y en los sectores altos. Pero México tiene... A ver, tienen base social reducida, pero tienen el control de los grandes medios. Esa es un gran problema. Esa es otra historia. Y ahí es donde dan la guerra mediática. Regresando al tema de la guerra mediática y la guerra judicial. Yo estoy convencido de que la guerra judicial sería imposible sin venir acompañada de una andanada mediática importante. La guerra mediática y la guerra judicial siempre van de la mano. Y lo que hemos visto en este sexenio es cómo la Suprema Corte sí ha hecho una guerra judicial permanente y constante en contra del gobierno. Le echaron abajo 73, 74 leyes al gobierno. Entre ellas la ley eléctrica. Le dieron el paso a cuanto amparo se presentó en contra de las obras emblemáticas de este sexenio contra el Aifa, contra el Tren Maya, contra la refinería de Dos Bocas, contra el Tren Interoceánico. Incluso liberaron, es decir, perdón, ampararon a todos los grandes evasores fiscales y soltaron a un montón de narcos que eran, que había sido difícil de tener. Todo eso es guerra judicial. Sí, pero volvamos a la mediática. Tendrán las televisiones y la televisión azteca, etcétera, tiene su público, pero la realidad la controla ya la 4T, entonces están un poco despegados de la realidad. Son argumentos a veces muy buenos y muy duros, pero yo acabo de llegar a este averno por una avenida grande en donde hay una manifestación de los empleados del Poder Judicial, pero yo los vi solitos. ¿20%? Pues no, no las conté, la verdad es que ya no veo bien y entonces, pero por ahí va, ponle 20, 40, 60, pero el resto de la sociedad está muy ajena y el Inegi nos da una de las razones, porque esa Suprema Corte, ese Poder Judicial, no son realmente legítimos. A ojos del grueso de la población, entonces podrán literalmente decir misa o misas, pero les falló... O emitir laudos. Pero falló en algo que se cultivó durante decenas de años, es la credibilidad y la base social. Y el Inegi nos dice que una mayoría de la muestra representativa que ellos tienen no siente ningún respeto por las estructuras legales que ahora están en rebelión. Y a la hora de usar sus municiones se encuentran con que están los arsenales vacíos, porque el arsenal de la legitimidad, que es el que pueden usar... Y entonces ahí viene el embajador de Estados Unidos diciendo, bueno, pues yo también me pongo a... Porque los argumentos del embajador son los que están usando el poder judicial. Eso te habla de una cosa que es muy delicada, el hecho de que para los intereses norteamericanos, el aparato judicial mexicano es estratégico. Y como estaba, el aparato judicial mexicano, como estaba, el documento del embajador admite en una línea chiquitita que había corrupción allí. Apenas se la menciona. Pero que ese es el que debe mantenerse. Admite que hay corrupción, pero pide que se mantenga todo ese sistema. La conclusión muy simple es decir, bueno, entonces a esa corrupción también le servía a los que... Les conviene. Les conviene, sí. Oye, es como simbólico, quienes salían... En el régimen anterior, quienes eran los que salían a la calle a protestar. Y en este... En este sentido, ¿quiénes son los que salen a la calle a protestar? Sí, eso. Viene de dos zonas de la sociedad muy distintas. En el antiguo escenario, cuando estaba ya en crisis el sistema autoritario, tampoco salía así el grueso de los mexicanos pobres y a los que fregaba el sistema. Ellos estaban tan... Tan golpeados. Tan golpeados. Es una experiencia histórica. En Francia, alguien decía, en Francia, nosotros protestamos por todo. Sí, pero Francia no fue colonia. Exacto. Aquí son 300 años de una cultura en donde la parte más baja sabe que si se enfrenta directamente al poder... Cuello, fusilamientos, represión, masacres... Gravísimas. Gravísimas. La última gran rebelión antes de la de Hidalgo, pues es en San Luis Potosí. Y la manera como la acabaron, uf, uf, uf. Entonces, viene de los sectores más desfavorecidos en parte y la izquierda los que protestan. Los de en medio y los de arriba, claro que no. No, ahora ya hay una cierta movilización de los sectores de abajo. Todavía siguen siendo muy apáticos en algunos, descreídos de la política. Pero, pues la burra no era arisca, pero los siglos la hicieron así. Y ahora los que protestan, así de manera ruidosa y todo, pues son los de las clases medias. Bien cubiertos por los medios. Exacto. Ahora sí, los medios, uf, uf, los que le hacían vacío, los que le hicieron vacío y al 68 ahora están enfocados en la Facultad de Derecho. Muy enfocados, muy, muy expuestos. Pero vamos a un corte comercial, una pausa, no sin antes ver al Chamuca, a Cintia Bolio y regresamos. No se vayan. Querido electorado, México es otro desde 2018 y México es otro desde el 2 de junio de 2024. Fecha que ha causado conmoción total entre la oposición y ciertos fans del Rey de España que declaran onda lapsus y en cuanto a medio tienen a su alcance su repudio total al voto popular y a la hórrida sobrerepresentación de nuestro lado, pues no les molestó para nada del suyo en casi 100 años de priato y prianismo neoliberal. Sobrerepresentación legítimamente emanada de nuestros sufragios, pues cometimos el pecado de votar masivamente por la continuidad de la 4T, pecado de los graves para el prianismo mal perdedor. Pero ¿por qué lo hicimos, eh? ¿Será por el aumento a los salarios? ¿Será por la ampliación de derechos y programas sociales? ¿Será porque hay 8 millones de pobres menos con la presidencia de Andrés Manuel? Vaya dudas existenciales. El mismo vocablo, sobrerepresentación, nos hace pensar un poquito en el patriarcado, pomposo, heteronormado y pero claro, misógino y colonialista, que desde tiempos inmemoriales invisibiliza, explota y deshumaniza la mitad de la humanidad que la parió a toda, a nosotras con la A, mujeres. Basta revisar levemente la historia para constatar la sobrerepresentación del hombre en reinados gobiernos, religiones, corporaciones, política, arte y ciencia y mirar el presente con sus brechas salarial, educativa, alimentaria o mirar al poder judicial, por cierto, al que la paridad aún no llega. La ciudadanía mujeril de izquierda celebra el respeto al sufragio por Claudia, la primera presidenta en este segundo gobierno, recordando a Flora Tristán y extendiendo un voto de confianza al Congreso, que deberá tener presto el ajax con satanizante, digo, sanitizante, para conjurar los malos pensamientos a la hora de legislar. Exigimos con nuestro voto que sigan las buenas decisiones, como la prohibición al maíz transgénico o a la minería a cielo abierto, que se salden las deudas históricas ya que la justicia sigue pendiente y que no se nos independicen a la primera oportunidad o al primer generoso cabildeo de los poderes fácticos. Dado que en los medios hegemónicos seguirá la sobrerepresentación de los ricos, querido electorado, que a las y los nuevos legisladores no se les olvide que la llamada supermayoría no es otra cosa que la supervoluntad popular y con superparidad en el Congreso, viento en popa. ¡Chaito! Y ya estamos de vuelta aquí en El Chamuco TV y seguimos platicando con el historiador y queridísimo maestro, doctor, amigo, hermano del Chamuco, Lorenzo Meyer. Hasta vestido. Ay, yo le uniformado ya, honorario. Pero yo tengo mis dudas. ¿Por? Porque, ¿quién empezó con esta vestimenta? Ah, usted. Empezamos nosotros y ustedes. Somos los copianes. Sí, es un tributo. Sí, sí, sí. Bueno, al canal, es un homenaje. Eso en México. Fuera de México ya estaba hecho. Es algo que ya está hecho. Pero nosotros tenemos un set. Yo, blanco, iluminado. Sí, 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 para que contraste. Bueno, pero... Lorenzo, hay un fenómeno que ha marcado la diferencia en el planeta en cuestión de comunicación gubernamental y es... La hora de opinar. Dicele, clavo, ya, se acabó el programa. Es la mañanera. Yo recuerdo mucho un comentario que nos hizo alguna vez, no me acuerdo si fue en el programa o fue en privado, de John Lee Anderson, que le parecía poco presidencial la mañanera. Y me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, el comentario de alguien como John. Pero, ¿cómo ves tú este fenómeno? ¿Cómo lo has encontrado? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Qué opinas tú de este tremendo sistema de comunicación que tiene el presidente? Realmente, en este momento, no hay ningún otro, ahora sí, en el mundo. No, como diría otra vez Andrés Manuel. El mundo... El mundo mundial. En el mundo mundial no hay otro como... Ni en Dinamarca. Ni en Dinamarca. Sí, sí, es un fenómeno bien interesante con el que no contaban los artífices de esta... Guerra mediática. Guerra mediática. Porque pensaban, bueno, sí están ya la parte en que cada quien tiene su telefonito y... Las redes sociales. Las redes sociales ya pueden interferir. Pero que el presidente se lance a todos los días hábiles, porque sábados y domingos sí los respeta, para él seguir trabajando en otras cosas. Y que sean varias horas y que no le falte tema. Y su capacidad para comunicarse ya la tenía, porque si no, no llega al 2018. Ya tenía la capacidad de comunicarse con sus bases, las reales y las potenciales, sobre todo. Las efectivas, digo, y las potenciales, que son un montón. Ya tenía esa experiencia. Cuando fue el jefe de gobierno en la Ciudad de México... Ya lo hacía. Yo creo que lo inventó por, sí, por una necesidad. Y fuera de su departamento, la prensa sabía que iba a salir, lo esperaba, y él hacía una conferencia de prensa en la calle, ¿no es así? Así es. Pero ahora desde Palacio y a lo grande, pues la idea de muchos es, va a aguantar, va a aguantar esto. Y ha habido varios intentos de copiárselo. Ah, sí. De sabotearlo. De sabotearlo y tal, pero ellos son los que no aguantan. No. Y sí, sí aguantó. Y además cuando tiene invitados se queda paradito, al lado. Así es. Ahí está, listo. Ahí está la sombra del presidente. Bueno, no, la sombra del presidente nada más viendo y luego vuelve. Ese fenómeno es realmente sorprendente. Y sí, no hay un sistema político hoy que se asemeje su manera de comunicarse. Y eso brinca en buena medida a los medios. Los medios están diciendo un montón de cosas y él, pum, da el brinco. Le responde, porque la guerra mediática es que no puedes responder. Así es. Porque tienen el control de todo. Sí, claro. Entonces, si tú quieres responder, respondes en mesas como esta. Sí. Pero no... Él los responde, los enfrenta y los exhibe. Así es. Y eso es... Y lo hace desde las siete de la mañana. Esto mismo lo hizo cuando estuvo en el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, siete y media. Vamos a ponerle. Vamos a poner siete y media. Porque es la tarde. Pero no importa. Para las nueve ya está desmentido todo. Ya marcó la agenda. Eso es una... Y yo sí creo que eso es una decisión estratégica fundamental. Porque lo que pueden hacer los medios no es censurar ni decir qué se discute, ni ocultar la información. Lo que sí pueden decir es cuál es el tema central de debate y cuál no lo es. Y cuando el presidente decide a las ocho de la mañana, pone sobre la mesa un tema de debate, se convierte en un tema obligado de debate. Les quitó la agenda de las manos. Y con esto les complicó de manera radical la guerra mediática. Sí. Y no solamente a los medios de aquí, de México, sino de rebote a los internacionales. Sí, claro. Con menos efecto, porque ellos tienen un mundo muy amplio. Pero en lo que se refiere a México, los medios internacionales también tienen que someterse a que la agenda la tiene Andrés Manuel. Así es. Pero además, a mí me encanta que se pitorree del premio Pulitzer. Yo creo que el exhibirlos, porque al principio del sexenio yo no entendía muy bien por qué esa intención, esa necesidad de estarlos exhibiendo con nombre y apellido, me parecía que era innecesario. Después me di cuenta que no. Realmente tenía... Yo también oí a alguien cercano a mí, una y otra vez, pero ¿para qué está mencionando a... A fulano, a lo que voy a decir. A fulano y a... Les está dando espacio. Sin publicidad. Exacto. Publicidad. Pero no. En el largo recorrido del sexenio, los desgastó. Así es. Pero de manera... Seguirán... Claro. En medios. En las cámaras o escribiendo, pero ya no se quitan el San Benito que les puso. Pero estos personajes que siguen con esto de que ya viene lo peor, que estamos peor que nunca, que el autoritarismo, que la dictadura y tal. Entonces, ¿qué pasa por sus cabezas? Tú luego convives con esta gente, tú puedes entender qué pasa por sus cabezas. Cada vez menos, porque es un fenómeno muy claro. Yo con algunos de mis colegas académicos, yo diría que a lo mejor con la mayoría ya no tengo... Entendimiento. Entendimiento y... O sea, ¿sí lo creen? No, no creo que lo crean. O sea, pero que es... Consideran que puede ser eficaz un discurso bien armado, diciendo, están destruyendo... Desde Montesquieu se anda creando la idea de que el equilibrio de los poderes es indispensable para que la parte mala de la política no avasalle. Entonces, así como el fuego se controla con el fuego, pues no siempre. Pero la política se controla con la política y se necesita una suprema corte que... Que responda, que diga que es legal o ilegal, pero es política, ¿no? Que sea contramayoritaria. Sí. Y ese discurso, pues abona, pero no creo que tengan... Bueno, digo, yo no creo que se lo crean. Pero a lo mejor se ha demostrado en seis años. Algunos a lo mejor... El algoritmo de Pedro Ferri... Es fantástico. Ese es lo más patético. ¿Y dónde anda el algoritmo? Porque dijo que lo iba a mostrar inmediatamente, ¿no? Sí, sí, sí. Se le ha adherido. Se le ha adherido al Internet. O sea, resulta que todos los votos que se le asignaron a Claudio realmente eran de Xochitl. Es fantástico. Sí, eso. Entonces, la credibilidad... Es que a lo mejor nunca estuvieron muy cerca del grueso de los mexicanos. Yo en alguna ocasión me confesé en una de estas mesas que a mí me gustaría poder comunicarme con alguien que es peón, con alguien que es trabajador manual, etcétera, pero no me considero capaz. Con todo y que un tiempo, unos años, en una pequeñísima granja, pues todos los días, entre la alambradita que teníamos y las casas de los que podían a veces sí y a veces no ser peones, pues yo conviví con él y me di cuenta, en primer lugar, del respeto que había que tenerle a alguien que se pone esas friegas y que no podía yo entenderlos del todo, ni ellos a mí. Entonces, cuando ya entro al mundo de la opinión y del análisis, digo, pues voy a enfocarme en la clase que conozco, en la clase media, porque no llego a esas bases. Pero ellos tampoco. Ellos menos. Ellos probablemente menos. Ellos ni se plantean el problema. Así es. Eso es. Muchas veces. Exactamente. Entonces, esta ya es una monarquía. ¿Y eso qué le dice a un ciudadano promedio de este país? En primer lugar, ni los... probablemente no los lee. Pues le dice que ese señor es un ridículo. Claro. Y a lo mejor, como diría Salinas, ni los ven ni los oyen. Y luego, ¿qué quiere decir eso? En cambio, pues sí, la 4T está dando estas pensiones, está apoyando en esto. Eso sí lo entiende. Sí, claro. Y ese discurso elaborado y en buena medida, bueno, en parte, salido del cerebro y del hígado, y en esa combinación, no tiene efecto. Y el observador sí sabe cómo hacer... Comunicar. Comunicarse. Y no sabe inglés, como diría Ricardo Anaya. Pero sí, Andrés Manuel, pero si ni inglés sabes. Bueno, él tampoco. ¿Cómo es posible que pretendas llegar a estas alturas? Estuvo buenísimo eso, de que tú ni inglés sabes. Y pues tú lo sabrás, pero mira dónde tuviste que andar en estos años. Andrés Manuel sí sabe comunicarse. Sí, claro. Porque desde hace muchos años tuvo que aprender desde abajo. No aprendió en Televisa. Bueno, pero además no tuvo que aprender. Sí, él viene desde ahí, pues. Sí, pero no es peón. No es trabajador manual. Hay una distancia entre la familia de Andrés Manuel, sí, en un pueblo, en Tepetitán, y en... Comerciante. Y comerciantes. Esos son distintos. Viviendo en un pueblito que el dueño de una tienda, señor, no es lo mismo que un peón. O sea que Andrés Manuel, como Zapata, Zapata es los campesinos. No, Zapata era un poquito más arriba, ¿no? Tenía recursos para vestirse como charro, tenía caballos, tenía... Entonces, es un nivel superior el de Andrés Manuel, el de los... Pero se entiende porque yo creo que sus cinco años en la Chontalpa con los Chontales debieron de haber sido una escuela fantástica para entenderlos, para saber cómo comunicarse y respetarlos. Que yo creo que la buena comunicación en ese campo requiere que realmente respetes. Claro. Pero además, yo sí creo que en todo caso es alguien que tiene la preocupación, ¿no? De lo que son... De lo que es la mayoría de tus conciudadanos, ¿no? Y es algo que no todo el mundo adquiere. Y porque los has visto, no porque sea un problema que tú lo sientas en tu vida cotidiana, pero lo ves cotidiana. Y si tienes empatía, que ese es otro problema. Sensibilidad social. Sí. Entonces... Y que entiendas que esa es la realidad del grueso de la nación. Que ese es el problema luego con todos estos... Con un sector importante de la academia. Que la academia sí se desliga de todas estas cosas. No, y la política en un país como México, con tantos pobres, un país que ha sido colonia durante tanto tiempo, implica entonces la relación con toda esta gente, unas vías de comunicación naturales. Si no las tienes, no puedes gobernar. Y sobre todo el elemento de la naturalidad para hablar, ¿no? Sí, claro. Se cayó el discurso solemne, preparado, redactado por quién sabe quién estaba allá al lado. O sea, es una comunicación natural, honesta, con humor, que eso creo que es un elemento primordial que conecta con la gente. Eso conectó con la mayoría de la gente. No es ese monarca intocable, inalcanzable, ¿no? Es horizontal. Pero es una de las cosas que desprecian. Exacto. Los personales que no les gustan. A la academia, a los analistas. Que les parece poco precisar. Sí, pero han sabido que por ahí hay algo. Y de lo contrario no hubieran buscado a Fox ni a Xochitl. Claro. Ni a Alcachas. Por eso, ándale ese güey. Sí, sí, sí. Pero hay lo genuino y lo impostado. Exactamente. Y además está el hecho de que ahí están empezando a abordar el problema. No lo han resuelto, pero lo están empezando a abordar. Que sí que están muy lejos todavía de entenderlo bien. Sí. Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué auguras tú que ocurra con el futuro de este proyecto? ¿Crees que este proyecto tiene futuro? Tú que eres historiador. Yo sé que eres un historiador. Bueno, para empezar, no soy historiador. Mi formación original es ciencia política. Y yo creo que los historiadores no me aceptan en su gremio. Pero tampoco... ¿Tú no eres historiador? ¿Podemos cambiar de limitado? Por favor, nos equivocamos. Mi área original es... Ciencia política. Pero en el Colegio de México, en la época que don Daniel José Villegas pensó y generó esto, el enfoque de esa visión internacional era histórico. Ese fue no un enfoque como luego vinieron en muchas universidades de Europa y de Estados Unidos, muy teórico y donde sí ya necesitas algoritmos. Aquí lo que metieron a fondo es la historia contemporánea de China, de la Unión Soviética, de todos los actores políticos importantes del siglo XIX y del siglo XX era historia. Y esa es la que absorbí. Pero formalmente no, no soy historiador. Oye, Lorenzo, pero entonces tenemos dos minutos para terminar. Dos minutos con ese conocimiento. ¿Qué crees? ¿Cómo nos va a ir? Esa sí que es una pregunta importante y muy difícil de responder. Porque, ¿cómo le va a ir a la izquierda? La izquierda tenía un paradigma y el paradigma era buenísimo. A mí me gustaba. Miren, ya el capitalismo se acaba, viene el socialismo, es una ley de la historia. Y después del socialismo, pues ya llegamos al comunismo y tutti contenti. Bueno, ahora ya se cayó ese paradigma. Ahora es un problema de incertidumbre. Tenemos al capitalismo bien metido. Bueno, lo que podemos humanamente hacer desde fuera es pedirle a ese y lograr que ese capitalismo se modere. El estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar. Inventado en México en el 17. ¿Pues sí? Sí. Lorenzo, muchísimas gracias. No, gracias por su invitación. Que no sea la última. Ya tenemos la hora y se nos pasa rapidísimo y no nos alcanza el tiempo. Pues muchísimas gracias. Pero bueno, verdad. Bienvenido seas siempre. Gracias. Bien del programa. Compartimos el uniforme. Y compartimos una visión. Así es, así es. Y ustedes tienen que compartir este programa y tienen que comprar esta revista. Y tienen que comentar, coleccionar. Ya lo sabe, por favor, síganos en nuestras redes. Estamos ampliando nuestros programas. Ya lo sabe, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Chao, chao. 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 Chao.